Hola, ¿qué tal? Aquí Omar Ortiz. Quiero invitarlos el día de hoy a que me acompañen a pintar la piedra de mármol en esta mesa. Vamos a ver si puedo resolverles algunas dudas de cómo se hace este tipo de trabajo. Esta pieza ya lleva tres capas de pintura. Las primeras dos capas obviamente se dejaron secar apropiadamente y ahorita estoy trabajando en la tercera capa y ya estoy en los detalles finales. Les comparto aquí lo que ha sucedido con mi paleta. Tengo alrededor de 6-7 colores. Toda esta línea de tonos fueron mezclados, personalizados. Bueno, este es un color negro de marfil. Aquí tenemos un color tipo verde, aqua, oscuro. Luego algunas dos versiones de verdes más claro. Un gris azulado, tonos cálidos. Aquí hay blanco y alguna serie de grises. Hay violeta, hay un rojo y tonos de sombra. Sombra natural y sombra tostada y aquí tenemos un poco de líquid. Con eso es con lo que estoy trabajando el detalle final. Para tratar de simular el reflejo de la piedra y pintar el veteado, primero comienzo con las áreas oscuras. Entonces, con un pincel como este, tomamos un poco de negro, lo mezclamos con el verde oscuro y sobre las áreas de sombra, identificamos más o menos hacia dónde va la veta de la piedra y pintamos de manera horizontal. Si la pintura queda un poco gruesa o con textura, que en este caso no queremos que nos quede textura, tomamos un pincel de abanico de pelo de Marta, pelo natural como este, y con este pincel vamos difuminando la pintura para que se vaya suavizando. Como la piedra tiende a ser una especie de espejo, refleja, más no con la intensidad que lo haría un espejo, pero refleja todo lo que está en contexto. En este caso, aquí hay reflejo de, por ejemplo, las cortinas de la tela que está por la parte de atrás y aquí es muy importante considerar el hecho de que las líneas tienen que ir, obviamente en espejo, a la inversa, con las inclinaciones encontradas de hacia dónde va el objeto real que se está reflejando. Esta parte de aquí fue bastante compleja, pintar la mano, todavía hay algunos toques por ahí que hay que darle. Entonces estoy trabajando con una mezcla de amarillos y rojas para generar algunos rosas. Y de aquí tenemos que tener mucho cuidado, estoy trabajando con una iPad para ver la foto de referencia y hay que tener mucho cuidado en la forma del dibujo para el reflejo. Por ejemplo, aquí estoy dando algunas luces de color rosa. Algo que fue como muy importante para tratar de dar este acabado, tengo aquí otro pincel, si fijan trabajo con muchos pinceles en la mano. Vamos a tomar un poco de líquid y vamos a tomar algo de blanco con un toque de gris claro. Con este color vamos a pintar algunas líneas del veteado de la piedra que pasen sobre del reflejo de la mano sin responder a él de ninguna manera, es decir, son cosas independientes, para que dé un efecto de profundidad y que parezca que la mano está por detrás, por debajo. Entonces, el veteado, un pequeño truco que he encontrado es que necesitas hacer muchos trazos de manera irregular, es decir, algunas líneas muy delgadas y en otras partes ensanchar un poco con líneas sensible del trazo y luego después con el mismo pincel o cambiando de pincel, por ejemplo, con el pincel de abanico, desvaneces algunas líneas para que queden semitransparentes, porque si dejas todo muy marcado se va a ver irreal, se va a ver falso. Entonces, aquí con el pincel de abanico, todo está fresco esto, se pintó hace como una hora, entonces la pintura sigue fresca. Con el pincel de abanico vamos a dar un efecto parecido como si fueran las olas o el reflejo del agua, pero no queremos hacer ondulaciones para que no parezca agua, queremos que parezca una piedra que está pulida, que está totalmente lisa. Entonces, nuestro trazo debe de ser pensando justamente en ese hecho. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí se pinta por capas y vas planeando lo que vas haciendo. Hay que pintar esta zona, todavía nos falta, aquí hay un reflejo de un brazo que supongo que es esta zona de aquí y pasa por detrás del reflejo del plato. El reflejo del plato en esta parte de aquí cubre el brazo, entonces todavía falta trabajar también el reflejo del plato, pero vamos a pintar esta zona. Bien, tomo este pincel, damos un poco de líquen, voy a comenzar con una versión de un rosa oscurecido, tomamos algo de sombra natural, un poco de rojo y un poco de amarillo, un amarillo ocre oscurecido. Veo que la pintura aquí en la foto está como si fuera hecha a base de puros puntos, es decir, no es un degradado como muy natural, muy perfecto. Lo compararía yo con un efecto de granulado que te da una película de fotografía vieja, donde no se percibe como un degradado en alta definición. Entonces ese podría ser un efecto. A ver, vamos aclarando un poco el color, vamos a ponerle algo de blanco y hacemos una versión como de tono carne, tono intermedio. Estoy haciendo una versión más clara de este color y con este tono vamos haciendo el degradado. El brazo es como si fuera un cilindro, entonces tenemos que pintarlo de esa manera, pero como si fuera un cilindro en reflejo. Sin tanta definición, este reflejo no debe de competir con el objeto tridimensional, con el objeto original, vamos. Tiene que verse muy parecido, pero con tonos muy tenues, entonces no debe de haber mucha luz. Por eso estoy aquí oscureciendo. Vamos a ver. Bien. Parece que ya voy a perfilar aquí una ligera curva, porque el brazo tiene esta curva que la había perdido, entonces con mucho cuidado aquí con el pincel. Sacamos esta curvatura, integramos el color y ahora voy a tomar aquí, esto termina en ángulo, vamos a tomar otro pincel con el que estoy trabajando los oscuros, donde está este. Y vamos a tomar toque de líquín, sombra tostada. Y con este color vamos a oscurecer en esta parte para que el brazo se pierda un poco con la penumbra del tono original de la piedra, es una piedra muy oscura. Entonces trabajamos a pincelada corta. Muy bien. De acuerdo. A ver, vamos a alejar esto para no taparles aquí la visión. La zona de la madera ya está terminada. fue también un trabajo muy minucioso, pero la textura tiene que ser distinta al tipo de reflejo que estamos tratando de generar en la piedra. No, no, no. Gracias por ver el video. Vamos aquí a dar unos brillos de la veta blanca, como lo que hice en la parte del reflejo de la mano, para que vean como esto, al momento que le pasamos con unas líneas horizontales, parece como que el reflejo se queda por la parte de atrás. Entonces, a ver, cambiamos de pincel y tomamos un poco de líquid, vamos a comenzar, no nos vamos a ir directo al blanco, comenzamos con una versión de gris, un gris azulado, y de aquí voy a intentar dar continuidad a estas vetas que ya tenía acá. Entonces, pintamos unas líneas de alguna manera irregulares y luego con el mismo pincel les hacemos como un degradado. Mira, aquí viene otra línea, ni siquiera la veo en la foto, es decir, esta línea que voy a pintar no está en la foto, pero esto ya es un recurso que yo voy a utilizar para generar ese efecto. Ok, ahí está la línea, ahora la voy a empezar a difuminar. Y le voy a ayudar con el pincel de abanico. Difumino en algunas partes más que en otras y eso va a dar una sensación de profundidad en la veta. Ok, otra línea, vamos a tomar un poco de blanco. Parece que aquí hay como un nudo de vetas, se acumulan aquí un poco. Inclusive a veces si tenemos alguna pequeña falla o algo que no nos convenza mucho, podemos utilizar este recurso de la textura de la piedra, como para esconder un poco aquello que no nos haya dejado muy convencidos del reflejo que pintamos. Es decir, yo usé ese recurso en esta parte de los dedos. No quedé al 100% convencido de cómo me quedó el reflejo de los dedos, pero no importa, al final es un reflejo que queda ahí como medio con efecto de fantasma y le pasas por encima con algunas líneas de beta, aunque no las tenga la foto, y con eso escondes ciertas fallas o ciertos errores y le da naturalidad. Aquí ocurrió un tema interesante, el perfil de la piedra que tiene cierta curvatura, la mitad hacia abajo tiene reflejos hacia tonos fríos, tonos verdosos, y la mitad que va hacia arriba tiene reflejos hacia tonos cálidos. En este caso, quiero pensar que los reflejos cálidos de esta zona son provenientes de una ambientación de luz cálida, por ejemplo, de los brazos o de los tonos de la piel que pudieran reflejarse en este ángulo, y eso hace que se vea un juego interesante. Inclusive también hay que tener cuidado de que el recorte de la mesa no esté muy contrastado contra esta zona del vestido, y en algunas partes puede ir negro contra negro y así se pierde, y eso también te ayuda a dar algo de naturalidad. Bien, vamos a acentuar en algunas partes algunos toques de luz y si la pincelada fue muy agresiva, con el mismo pincel podemos ir desvaneciendo, o si sentimos que nos está dejando mucho blanco, utilizamos otro pincel que tenga negro, que tenga un color oscuro con el que trabajamos la sombra, y usamos ese pincel para suavizar. Aquí falta todavía entonces el tema del reflejo del plato. Me voy de oscuro a claro. Vamos a intentar sacar esta línea con esta curva, vamos a usar un tono gris intermedio, y tratando de seguir de manera paralela la línea del filo del plato, con una línea que no es un tono gris intermedio, que no esté muy definida, una línea difuminada. Hacemos el reflejo de la pieza cerámica, y aquí por ejemplo vamos a dar un toque de luz, así que tomamos un gris un poco más claro, y en esta parte de aquí que parece que es la que está recibiendo la luz del plato, vamos a dar aquí un brillo. Con este mismo color, pero le vamos a agregar un poco de amarillo y un poco de rojo, para hacer una especie de naranja, vamos a usarlo para dos líneas de reflejo aquí. y con el mismo pincel, ya con poca carga de pintura, buscamos difuminar esas líneas. Tienen que tener cierta curvatura, o sea nos tienen que dar la idea de la suavidad de la cerámica en esta zona. Si nos hace falta apoyarnos con otro pincel para volver a cargar oscuros, cambiamos de pincel, y redefinimos las líneas. Si queda muy marcada la línea, aquí tenemos el pincel de abanico que nos ayuda a suavizar. Está manchando aquí de blanco, como que traía un punto de pintura, no importa. Voy a tomar algo de negro, y voy a cubrir esa mancha que me dejó, así que no pasa nada. Voy a limpiar mi pincel de abanico, antes de continuar, para no volver a tener ese error. El pincel tiene que estar seco, y entonces ahora sí, difuminamos. De acuerdo amigos, hasta aquí llegamos con este video. Fue un video corto, pero espero que haya podido resolver algunas de sus dudas de cómo pintar piedra con un reflejo tipo espejo, con un acabado hiperrealista. Nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarme en este video. En la descripción dejo un link a mi tienda en línea, en mi sitio web, donde pueden encontrar todos los materiales de arte que tengo disponibles con envío internacional, sets de pinceles básicos, set pro, estuches de colores tonos piel, con un contenido de 20 mililitros, o de 40 mililitros, brazos para las tabletas, paletas de acrílico, de color gris, caballetes, etc. Todo lo que vendo está disponible en mi tienda. Nos vemos para la próxima.